Se cumplió la transmisión de mando de los comandantes de la Policía Metropolitana, el entrante y el saliente. El Coronel Freddy Hernán Jiménez, que estuvo 17 meses al mando de la Policía Metropolitana, le entrega el cargo al Coronel José Antonio González, que ya está aquí en Villavicencio. Coronel Freddy Hernán Jiménez, ya usted entrega el cargo. ¿Cómo entregan estos 17 meses ese balance de la Policía Metropolitana? Muy buenos días, Snyder. Sí, pues efectivamente el balance es positivo. Estadísticamente entregamos mejor posicionada la unidad que hace 17 meses cuando la recibimos. Estamos hablando de que hoy día la Policía Metropolitana de Villavicencio se catalogó como la primera unidad dentro de las unidades clase C a nivel nacional, de las unidades de Policía Nacional. Pues eso reseña de que se ha hecho un buen trabajo, tanto administrativo como operativamente, operativamente se han logrado unos, pienso yo que unos buenos e importantes logros en materia de seguridad. Como le refiero, estadísticamente los índices nos indican que vamos mejorando positivamente estos índices, pues que definitivamente son los con los cuales nosotros nos medimos. Obviamente, sin decir que ya todo está solucionado, eso no se podrá decir, pienso yo que nunca. En materia de seguridad, todos los días hay que estar reinventándose, haciendo una reingeniería, pues obviamente para modificar los planes, en el entendido de que el delincuente siempre trata de estar un paso adelante de los planes de prevención que nosotros llevamos. Pero pues ese es nuestro trabajo y de eso se trata, de siempre seguir innovando, haciendo un trabajo más eficaz y más efectivo en materia de seguridad. En estos 17 meses, coronel, ¿qué cree que le quedó faltando? Usted como coronel de la Policía Metropolitana, ¿qué quiso hacer? Y pues por orden institucional ya va a otra dependencia. Bueno, no, yo pienso que de pronto nos quedó faltando ser algo más efectivos en contra de lo que es el hurto callejero. De pronto es lo único que no logramos tratar de reducir de la manera que se quería, de tratar de generar una percepción a las personas de que esto viene a la baja y de mejorar en la percepción de la gente las condiciones de seguridad. Pero pues hay delitos como, por ejemplo, los que en verdad afectan la seguridad pública, como lo que es la extorsión, el homicidio, el secuestro, el terrorismo, que han girado diametralmente en esta ciudad, ya por así decirlo, menos la extorsión, han casi que desaparecido estos delitos aquí en la ciudad de Villavicencio. El homicidio pues hoy día lo tenemos reducido casi que en 20 casos menos comparados con el año inmediatamente anterior en lo que es el área metropolitana y en el municipio de Villavicencio en 10 casos menos. Finalmente, Coronel, se va para la dirección nacional a esperar a ver a qué división seguiría usted aportando sus conocimientos. ¿Se sabe para dónde va? ¿Ya le han dicho? No, no, no. Yo sigo perteneciendo a la dirección de seguridad ciudadana. Pues ahora, después del paso de entregar la unidad, de hacer el empalme con el Coral González, pues me presentaré ante mis superiores allá en Bogotá para que ellos ordenen hacia dónde seré destinado. Coronel, éxitos y gracias por estar con nosotros en Noticias del Canal. A usted, muchas gracias, muy amable. Bueno, pues es el Coronel de la Policía Metropolitana que ya entrega su cargo y se lo cede a el otro Coronel, José Antonio González Fariñas, que estaba como comandante del departamento de El Guaviare y llega a asumir la comandancia de los cuatro municipios del área metropolitana. Desde la Escuela Eduardo Cuevas, Enrique de Rico, Noticias del Canal.